Por fin aparecen. Dios, siempre que aparece en la torre se buguea. En fin, bienvenidos a donde está hecho este fin de semana del 26 de marzo y como veis está en la torre. Si no lo veis es porque está re bugueado al inicio de la primera hora. En fin, aquí tenemos la ventura de esta semana, ¿vale? Tecnología como siempre, suerte con ello, suerte con el exótico. Y tenemos, buen negocio, frambuesa de la suerte a 61. Este es uno de mis favoritos cuando uso la clase de arco, obviamente, y a 61 no está mal, depende de cuánto tengas actualmente. Luego tenemos máscara, un ojo a 59. O sea, el exótico no está mal, pero los puntos esos... Y luego, fuego cromático a 60. No, es que me llamen mucho la atención estos exóticos, la verdad. De cualquier modo, pasando al mapa de las pruebas, vamos a ir rapidito porque ya ha tardado suficiente en mirchur. Es, a ver, sí. Uh, ¿cómo carga todo de rápido aquí en PC? En serio, o sea, no os imagináis lo contento que estoy con el PC. De cualquier modo, las cenizas. Ese es el mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana. Suerte con ello, suerte con las recompensas. Checaos otro vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!